El microscopio es una herramienta esencial en histología, permite el estudio detallado de tejidos y células. El microscopio fotónico es al que le llamas microscopio compuesto de luz u óptico. Le nombramos fotónico pues las ondas que se proyectan sobre la muestra para visualizarla son fotones. Se proyecta un haz de luz visible que pasa por una serie de lentes y prismas para aumentar la imagen resultante que observas en los oculares. Este tipo de microscopio es fundamental para la observación de cortes histológicos ya que ofrece una visión ampliada de las estructuras celulares y tisulares. Con un microscopio fotónico y cortes histológicos de rutina se visualizan las fibras y células que componen los tejidos y sobre las células, su núcleo, características morfológicas y algunos de sus organelos por los cuales podemos identificarlas.